Bueno, a ver, pues sí, resulta que Confesiones de Famosos, este blog de telenovelas, este, publicó que estamos en un error todos. ¿Por qué? Porque Santa Marina no será el protagonista de La Madrastra. Era una cortina de humo para... Como que yo creo que sí, iba para allá y a la mera hora se lo estaban jaloneando dos producciones. Ya. Y que va a El Maleficio. Enrique Martín. En la mañana le escribía Confesiones de Famosos porque si nos texteamos y le dije, a ver, es muy, 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 muy buena fuente. Me dijo, sí, al éxito, es muy buena fuente. Y entonces ahí fue cuando dije, pues entonces él es Enrique de Martino. Porque para que tú dejes el protagónico con Araceli Arámbula y te vayas a hacer El Maleficio, tiene que ser el protagonista. No creo que vaya a aceptar una cosa. Ahora, fíjate, es inteligente porque es muy fácil. Él es el protagonista del maleficio. Es un protagonista masculino. Sí, es como Huichu Dominguez. Claro. Y acá es ella, la pareja. Ahí que además luego hay un tercero en discordia y pueden robarle cámara, ¿no? ¿En cuál? En La Madrastra. En La Madrastra. Acuérdate que lo hacía en la última, era Eduardo Capetillo, el tercero en discordia. Entonces. Pero muy tercerito, porque era como. Pero qué tal que te ponen un actor muy galán y muy, muy, muy de moda. Pero era imposible porque pues era mucho menor. Sí, era muy joven. No tiene nada que ver, pero era como hijo de la mujer que asesinaron. O sea, una historia ahí que no podían estar con. Pero, entonces allá es el prota, allá es Enrique de Martino. Es el mero, mero, claro. Claro, aparte que personaje, ¿no? Uno de los más importantes de las telenovelas. Exacto. Un clásico. Claro, y una telenovela muy distinta. La Madrastra, pues no, no es tan distinta a todas, pero el maleficio es única e irrepetible. Bueno, Gerardo Murguía está en la casa. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con la segunda parte de La Desalmada? Dice Jampi. Pues estamos en espera. Este año no va, ¿eh? Este año no va. No va, no va. Y yo ya ando moviendo ahí mis contactos porque quiero saber más del maleficio. Ya, ya me urge. Me urge saber qué onda. Oye, hablando de gente consentida de este canal, Victoria Rufo, La Queen, resulta que hoy termina la repetición del triunfo del amor. Hoy se acaba esta repetición, esta telenovela que, mira, yo creo que la historia era muy buena y a mí sí hay algo. Y no es, y no, no quiero jitomates, pero de lo que me gusta de la, lo poco que me gusta de la telenovela es Victoria Rufo. La neta. Este, entonces, pues ya, hoy se acaba. Hoy le dan en telenovelas, ¿no? Se acaba en telenovelas y le ha ido bien. Ya ves que aquí hemos dado los ratings y le ha ido bien. Entonces, adiós, el triunfo del amor. Bye. Bye.